Una de las atracciones de la noche, lo que se esperaba en Formosa, que juegue un ratito el payaso Aymar, que en realidad es hijo del payo Aymar de Río Cuarto. Entonces a él le decían payito y después se deformó y le quedó el payasito, el payito Aymar. ¿Quién sale? Bueno, primer cambio de River, un asunto total. Afuera Caprov, que marcó su primer gol oficial con la camiseta de River, ingresa con la número 35. Pablo César Aymar, que hace 408 días jugó su último partido en Malasia, y viene de jugar 18 minutos frente a Rosario Central. Y así flota su nombre, el Antonio Romero. Martínez viene, la pelota dirigida. Está Martínez desbordando, deja en el camino a Yubatila, tiene Martínez, centro de Martínez, pelota atrás. ¡Payasito! Y el balón que rebota cuando Aymar casi, casi, marca su primer gol en el retorno a River Plate. ¿Qué emociona el reconocimiento de la gente que tiene pocas posibilidades de verte y hoy aquí en Formosa colmó la cancha? La verdad que si tengo algo para decir es el respeto con el que nos han tratado. Nos han tratado impresionante en el hotel, desde que llegamos acá en la cancha, impresionante. Se merecía una despedida y bien a lo grande y en su pueblo, en su tierra, en el club que lo vio nacer, estudiantes de Río Cuarto. Pablito Aymar, de una dilatada trayectoria, campeón, jugador de selección con Marcelo Bielsa. La nota de color la dio justamente el ex técnico de la selección argentina. Nadie se había enterado que Marcelo Bielsa iba a participar de la fiesta en la noche. Allí lo ven, junto a su hija, allí vestida de negro, aplaudiendo. Y Marcelo, concentrado, también lanzando su aplauso cuando Pablito dio el puntazo final, cuando se despidió del campo de juego. Después la anécdota lleva a que estudiantes de Río Cuarto no pudo clasificar a una estancia de la Copa Argentina. Lo de hoy es medio la culminación de eso. Es muy difícil ser consecuente, pero me gustó que sea así. Jugar por algo, con mi hermano, un estudiante, con parte de mi familia ahí, con Marcelo en la tribuna. Impresionante.